Estás en este virus que nos tiene a todos con la atención plena, con el minuto a minuto y si bien ya existe desde hace años que se viene estudiando, hoy es una pandemia declarada por la OMS y estamos todos alertas, cambiando hábitos, cambiando rutinas, preguntándonos un montón de cuestiones, de manera de movernos, de relacionarnos, de saludarnos, de transportarnos. Pia Machuca es una investigadora, una doctora, es la doctora coordinadora de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la Sociedad Argentina de Infectología y sabe al respecto, pero vamos a repasar junto a ella, las características de este virus, de esta enfermedad y los hábitos que hemos empezado a transformar. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, todos pendientes de este tema, seguramente usted desde su profesión, ya desde hace tiempo, viene con el manejo de esta información. Nos gustaría repasar las cifras, la situación en la Argentina, por más que no se para de hablar del tema, pero que nos lo explique usted como estudiosa del coronavirus. Bueno, como todos saben, este es un virus nuevo, que tiene más o menos dos meses y medio de evolución y este virus forma parte de una familia de otros virus que ya están descritos. Hoy con este virus son siete en esta familia y la realidad es que apareció de una manera muy disruptiva a fines de diciembre del año pasado en Wuhan, China, que fue el epicentro, y a partir de ahí empezaron a aparecer gran cantidad de casos. Primero lo localizó fuertemente en China y en lo que es sudeste asiático y ya después, más o menos a partir de febrero, empezó a aparecer en países de Europa y de Estados Unidos. Y eso también cambió un poco la dinámica con la posibilidad de la llegada a Argentina, que es lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Al día de ayer, en Argentina, hay 79 casos, de los cuales la gran mayoría tienen lo que se llama, forman parte de la definición de casos, y tienen antecedentes de haber venido de alguno de los lugares donde tienen transmisión sostenida, y solamente hay dos personas que tienen un resultado positivo, que son contactos estrechos de estas personas que vinieron de viaje, que también son positivas. Entonces es importante tener en cuenta este dato, porque, digamos, al momento todos tienen un nexo con los países donde hubo transmisión. Eso quiere decir que no hay transmisión local, no hay transmisión interna en nuestro país. Eso es importante para tener en cuenta, porque eso es lo que habilitó a las medidas que se están adoptando para mantener lo que en este momento se define como etapa de contingencia. La etapa de contingencia es cortar la propagación y la aparición de nuevos casos para que no aparezcan o limitar la posibilidad de que aparezcan casos locales. Doctora, hace un ratito conversábamos con un colega de Chaco que nos explicaba la situación allá, y la posibilidad todavía no está determinada, no está declarada desde el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, reconocido como un caso autóctono en Chaco. De esta médica de 46 años que daría como el primer caso viral autóctono. No está confirmado, pero esta persona no ha viajado al exterior y ha estado en contacto con sospechosos, que no han dado positivo luego, de coronavirus. ¿Cómo puede una persona así contraer el virus? ¿A dónde puede haber estado el virus? ¿O cómo puede haberse dado esa situación, si bien no está confirmado como autóctono de Chaco, reitero? Sí, todavía está en plan de estudio y hay que esperar como para dar esa confirmación porque eso posiblemente haga modificar algunas medidas. Entonces, mientras tanto, nos quedamos con cómo es el mecánico de contagio de este virus, que es la transmisión de gotas, ¿sí? De persona a persona. Estas gotas que pueden salir al toser, al estornudar. Básicamente estamos hablando de lo que son secreciones respiratorias, ¿sí? Estas gotas, si no, también pueden caer en distintas estructuras o superficies y uno sin saber toca con la mano esas superficies y después se lleva la mano a la boca. Y entonces se puede también hacer el mecanismo de ingreso. Por eso todas estas medidas que se llaman de distanciamiento social, ¿sí? Para evitar estos contactos estrechos entre nosotros, ¿sí? Y después lo otro son las medidas de limpieza, de reforzar todo lo que sea ese tipo de limpieza para que estas superficies estén limpias constantemente. Doctora, hace un tiempo, bueno, algunos especialistas afirmaban que el coronavirus se viene estudiando desde hace tiempo. Supongo, infiero, que es con lo que usted hizo la introducción y es que se asemeja a otro tipo de virus, como el SARS, pero que el virus en sí, como coronavirus, es nuevo. Tiene aproximadamente tres meses, decía. Sí, o sea, esta familia ya es una familia de virus conocidos y este es el séptimo virus que entra dentro de esta familia. Pero es un virus nuevo. Básicamente, si bien tiene una forma de presentación como el SARS y como el MERS, que si se acuerdan, esto fue en el 2002-2003 y el MERS en el 2012-2013, digamos, por la presentación respiratoria y todo, este virus, digamos, tiene ciertas diferencias. Entonces, por eso digo que estamos aprendiendo en el día a día y vamos viendo cómo está sucediendo, cómo son las situaciones en otros países y vamos tomando también esos modelos para poder tomar, digamos, las autoridades sanitarias, las mejores decisiones para nosotros. Bien. ¿Cuánto vive el virus? Si pudiera describirlo, hasta dibujos trascendieron de la forma que tiene y el comportamiento del virus, pero estaría bueno por ahí que usted lo explique, el comportamiento, cómo es la transmisión, cuánto vive el virus fuera del cuerpo humano, hasta cuánto puede permanecer en superficies como plástico, papel, asfalto, ¿qué estudios se hizo acerca de eso? Mirá, para este virus todavía no hay estudios. Lo que se toma son básicamente unos trabajos que cuando se estudió SARS y MERS se dio cuánto podían vivir en distintas superficies. Pero, por ejemplo, lo del asfalto está bueno lo que decís porque anda dando vuelta unos audios o algo de eso respecto a sacarse los zapatos antes de entrar a casa porque el virus está en el asfalto. La realidad es que por ahora no hay nada comprobado y que sí se compruebe el mecanismo de transmisión por gotas. Entonces, esto es el tema de los contactos con otras personas, la importancia del lavado de manos con agua y jabón o el lavado en seco con soluciones alcohólicas y después la limpieza de las superficies. No se sabe todavía cuánto vive en el plástico, en un escritorio, en el teclado de la computadora, no se sabe, pero la importancia es reforzar estas medidas de limpieza. Pero, ¿cuánto es lo máximo que ha sobrevivido un virus fuera de un cuerpo humano? A pesar de que no se tenga la... Es que depende del virus. Depende del virus. Pero el SARS, por ejemplo, ¿recuerda cuánto tiempo permanecía? Sí, depende de la superficie y depende de la temperatura también de esa superficie. O sea, hay distintas variables que pueden modificar, digamos, cuánto puede vivir el virus. Puede vivir 8 horas, 2 horas, 12 horas. Depende de la superficie. Pero igualmente estamos extrapolando esa experiencia de otro virus. Si bien son de la misma familia, es otro. Tenemos que esperar a poder tener datos más concretos para ahí uno poder determinar, bueno, sí, sabemos que vive tanto tiempo. Es otro que sí está comprobado, perdón, que tiene más capacidad de reproducción, mucho más rápido, que es mucho más virulento, digamos, la palabra, y que hay medidas mundialmente tomadas en cuanto a esta característica, que es mucho peor que todo lo estudiado hasta el momento. ¿Eso se sabe? Lo que se sabe es que la capacidad de contagio que está teniendo este virus es un poco más alto que otros tipos de virus respiratorios. Por eso la cantidad de casos que van apareciendo por día. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Si es el peor o el más grande, lo estamos estudiando. Por ahora está haciendo, digamos, esa capacidad que tiene de contagio es un poco mayor que un virus de la gripe estacional, por ejemplo. Doctora, y finalmente, para hablar del cambio de hábitos y esta conciencia que se busca generar acerca del permanecer en casa, del aminorar la circulación y el tránsito, del distanciamiento social, puede llegar a contribuir a la contención. Pasados estos 14 días, que en principio se han dictaminado como cuarentena. ¿Puede llegar a cambiar la situación? ¿Podemos llegar a anular, a bajar los índices de impacto del coronavirus? ¿O es posible que se prorrogue la cuarentena un poco más todavía? Pueden pasar las dos cosas. Todo va a depender de la cantidad de casos que vayan apareciendo y lo más importante es de cuánto se vayan respetando estas medidas. Lo más importante es respetarlas. Por más que a veces cueste, moleste, modifique la logística familiar o del trabajo, o a veces quienes son independientes, eso por ahí va a impactar después en tener menos rédito económico. Es importante entender que en este momento lo más importante es disminuir la posibilidad de contagio. Es lo más importante de todo. Porque, digamos, la idea es que nos estamos anticipando al invierno. Eso es algo bueno. Claro, pero a la vez también estaban estos indicios de que al ser invierno el virus iba a encontrar más oportunidades o condiciones para reproducirse. ¿Esto es así? ¿Por eso en África cuando hace mucho calor no se reproduce, no hay casos? ¿Y en los lugares en donde hay invierno o las temperaturas son más bajas hay más incidencia del virus? ¿O nada tiene que ver con lo climatológico? No, no. O sea, lo que tiene que ver es que los virus respiratorios característicamente son más frecuentes en invierno. Entonces, también está que a los virus habituales que circulan todos los inviernos sumarle a esta situación no sería lo ideal. Entonces, por eso también para poder cortar esta posibilidad de que se propague. Bien. Bueno, doctora Pia Machuca, de la Sociedad Argentina de Infectología, muchísimas gracias por ayudarnos a repasar, a despejar dudas, a ver, a veces uno piensa que maneja algo de la información y nada mejor que alguien estudiose en el tema y un infectólogo a que nos dé la posta, como decimos acá. Muchísimas gracias. No, de nada. Y por favor, traten de quedarse en casa, entendiendo que esto no es estar de vacaciones, sino cuidarnos nosotros y cuidar a los otros. Hay personas que se llaman poblaciones especiales, que tienen, por decir, defensas más bajas por ciertas cuestiones, también los estamos cuidando a ellos. Así que la importancia de respetar todas estas medidas. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba la doctora Pia Machuca desde Buenos Aires, entonces. Vamos a ir a una pausa y ya afrontamos la última parte de esto, que es puntal AM hasta las 13. Gracias.